¡Lincuados! ¡Lincuados! ¡Buenos! No es justo que lo culpe de Natalia, ¿eh? ¿No suena? ¡Lincuados! ¡Lincuados! Si decimos la verdad, no nos van a dar licuados. ¡Lincuados! ¡Lincuados! Está bien, Buenos. Decimos la verdad. Pero antes tomámoslo. ¡Lincuados! ¡Sí! ¡Lincuados! ¡Lincuados! Momento, momento. ¿Qué era muy yo? Señoras y señores, señores a los, con ustedes la recompensa. Disculpe, ¿me podrías decir lo que quiera? Siento no las frambuesas. Me encantan las frambuesas. ¿Puedo tomar licuado de frambuesas? Lo siento, Natalia, pero tengo prohibido servicio. ¿Qué pena me dio? Sí, Arnoldo está furioso porque desapareció la licuadora y la tenía usted. Yo me acabo de enterar. Y además la convirtió en una licuadora musical. Y pasa una música que Arnoldo no le gusta a nada. Lo siento, pero no hay licuado para Natalia. Natalia se va a poner muy triste. ¿Qué es, Natalia? Natalia, Natalia, ¿qué es triste me están poniendo? Permiso. ¡Oh, Carlos! No puedo tomarlo. Me pone muy triste verlo, Natalia, así. No, yo tampoco puedo. Además fue nuestra culpa. Yo tampoco puedo. Carlos, ¿qué pasa con Natalia? ¿Qué sigue triste? No me digan que Arnoldo sigue con la idea de no convidarlo al licuado. ¡Sí! Pero si la licuadora funciona, ¿qué tan grave puede ser el sonido que haga? No, no. No. ¡Sí! No me gustaría ser Natalio, esto no puede seguir así, tengo que hacer algo. ¡Francis! ¿Le llamó, capitán? Sí, por favor, necesito que le digas algo. Digo, ¿que podrías decir o qué? Buena frambuesa, me encanta la frambuesa. ¿Puedo tomar un licuado de frambuesa? Lo siento, capitán, chucha, ya le partí el corazón, dígase usted. Bueno, está bien. Natalio, no vas a tener tu licuado. Natalio se va a poner muy triste. ¡Vos, Natalio! ¿Natalio? Sí. ¡Qué triste me estoy poniendo! Tranquilo, Natalio, tranquilo. Yo sé cómo hacer para que te pongas muy contento. Cuando alguien pregunta y alguien le respondes Siempre se confunde, entiende todo al revés Es Natalio, este es Natalio Vengo a traer el nombre Cuando tu guitarra no se pueda afinar Nunca dudes en llamarme Yo la puedo arreglar Él la puede arreglar Cuando haya música Siempre cerca voy a estar Es un compañero incondicional Aunque a veces se olvida Dónde está Na, 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 Natalio Es un gran amigo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pero es un gran amigo Na, 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 Natalio Y Natalio, ¿cómo te sentís? Natalio, no sé, yo me siento fascinado con el aroma a frambuesas. ¿Eso tiene frambuesas, no? ¿Dónde puedo conseguir uno? Yo le voy a dar el licuado. Tómalo, salió. No, 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 capitán, yo quisiera, pero no me comprometa. No me quiere comida, no me quiere comida, ¿por qué? Yo lo llevo, vení, Natalio, vení. ¿Por qué te traes el licuado? Vení, vení. Ay, Rulo, tenemos que hacer algo. Te diré, perdón. Y quedarnos sin postres, sin almacenar. ¿Y si llevamos los licuados y le conviramos? Francis dijo que eso no se podía hacer. Bueno, pero podemos hacer las comidas, ¿no? Claro, sí, vamos a nuestro licuado y le conviramos sin que nadie lo vea. ¿Qué le parece? No parece. Muy bien, Rulo, ¿qué le parece? Sí, gracias, gracias, gracias. Mirad, gracias, gracias. Momento, ¿a dónde van? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Bueno, no sé a dónde van, pero no se pueden llevar los licuados. O los toman y se van, o se van y después vuelven y los toman. No vamos. ¿Cómo? ¿Están seguros? Seguro, seguro. No, 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 no. Pero, Rulo.